A ver, vamos a darle apertura a esta comunicación. No sé cuánto va a durar, no sé si va a tener derecho a réplica. Hola, ¿estará con filtro en el aire? ¿Está usted ahí? ¿Estará con filtro? Se ríe. Mi amor, por no llorar. Esos cuatro siniestros ahí, que encima no los puedo ver. ¿Cómo los cuatro siniestros? Eso ya me pone de balcón. ¿Cómo los cuatro fantásticos? Estoy a esto de abandonar el móvil. Quiero que lo sepan. Me voy a deducar motivos para que te levante del móvil. No tuvo ganas de peinarse ni de maquillarse, parece. ¿Por qué me involucra a mí, al nombre de Lacabac y al señor Lacosano, si los responsables de los dichos fueron la Medina Flores y la Caprarola? No, pero son todos una mafia, porque ustedes se complementan. Bueno, eso tenés razón. Es una cosa que están en todos. ¿Se complementan o se complotan? Todos. Se complementan, se complotan. Vos, que sos como la Susana Jiménez, que reemplazas a Andino, a Fabián, a todos los rubios, a todas las rubias. Te está tratando de teñida. De teñida. Es rubio nórdico, es rubio nórdico. Nuestro conductor es rubio nórdico, mi amor, que es un color de pelo que no existe. Y aparte, ¿sabés qué? Nara que ver lo que te pusiste el otro día. Nara que ver. Nara que ver. Nara que ver. Nara que ver lo que te tenías puesto. Ojalá Nara esté mirando esta imagen. No, ni Nara se pone eso. Mirá que Nara se viste mal, ¿eh? Enganchaste un telón del dorado. ¿Qué pasó? Mirá que Nara no enganche un look, pero, mi amor, ¿qué pasó? Déjenla hablar, déjenla hablar cinco o seis segundos. Ya que se peinó y maquilló. Más respeto que fui a una chica show creativo, donde también, ahí Horacio, el color estaba medio caoba, no se lo veía. Era más joven, no tenía canas, no tenía canas. Seguida te dice. Ahora voy a explicar el color. No sé si está el típico de la secretaria. Había quedado un poco briso ahí. Sí, sí. Quiero decir una cosa. No es responsabilidad mía, tengo una asesora de imagen. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bienvenida! ¡Hola, te vas! ¡Ay, bueno! Más que nada, recolectora de ropa. ¡Prendela a fuego, mi amor! ¡Prendela a fuego! La entregaste de pies y mano. Le solicita trabajo para un... Bueno, punto número uno, Anto Cúcolo, quien me arma todos los looks. Me pareció fantástico. ¿Quién Cúcola conoce? No, bueno, le pareció fantástico. ¿Quién Cúcola conoce? Mi amor, Juliana. Bueno. Mi amor, mi amor, escúchame. Vos te salva que sos hermosa de cara, pero ubicate. A mí me nombran con... Me llaman por nombre y apellido en las tiendas. Perdóname. La Cosano. La Cosano. ¿Quién? Te vi en Miami entrando a los sogras. Así yo dije, este hombre se va a quebrar. No, mi amor, yo voy a la parte VIP del sogras. Dale, Cosano, te conocemos, te conocemos, dale. Bueno, Mami, te vamos a estar mirando este fin de semana. ¿De qué se va a disfrazar el próximo sábado? No, 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 no es disfrazar. Vamos a estar prestando atención a cómo te vestís y tenés la posibilidad de salir adelante. De salir de este mal travel. Te lo voy a dedicar, por supuesto. Te lo pido, por favor. Le voy a dedicar el look a ustedes. Tengo mucho material de Fabián Medina Flores. No me busquen porque me van a encontrar. Lo conozco a Fabián a la mañana. O sea, está bravo el asunto. Así que no me hagan hablar. Perfecto. Está todo dicho. Esto continuará el próximo sábado. Y vamos a ver si serás merecedora de que te purguemos la condena y te demos la provecho. Nada que ver esta piba, ¿eh? Nada que ver. Nada que ver. Mami, te mandamos un beso grande y hasta el sábado estaremos todos ahí con todos los ojos concentrados en tu ropa. Si quiere parecer a Daniel Loli, me parece. Lo que es la desesperación de una mujer porque ella, ¿sabés qué? Le soltó la mano. Viste Cristian Rey, estilista de Cristina Siciliane, Julieta Neir Calvo. De las número uno, escuchá. Ah, ¿te mandó audio? Pará, 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 no lo pongas ahora. No, no, la quiero matar. Esta primavera.